La Fiscalía de Quintana Roo investiga el tiroteo ocurrido anoche en un local anexo a un restaurante en la zona de Puerto Juárez. En el ataque, cinco personas murieron, incluido un agente de la policía ministerial. Otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellos un segundo oficial. ¿Qué es la Fiscalía de Quintana Roo? La Fiscalía General del Estado dio a conocer la identidad de tres de las cinco personas que perdieron la vida. De los cinco oxisos, tres están identificados de la manera oficial. El agente de la policía ministerial Juan C. M.L.I.G. de 41 años de edad. Javes C.F. de 31 años. Lorenzo C.N. de 51 años de edad. Quienes serán entregados en la tarde de este sábado. De los otros dos cuerpos, aún no se presentan sus familiares a realizar el reconocimiento legal. Los tres lesionados se encuentran en un hospital recibiendo atención médica y se reportan como estables. El agente ministerial Héctor J. C.B. Carlos A. SS y Raúl A. C.M. informó que en el lugar del ataque fueron localizados 105 casquillos percutidos, al parecer de calibres diferentes, 223, 7,62 por 39, 5,7 por 28 y 9 milímetros. La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de investigar y detener a los probables responsables de este hecho delictivo apegado a los lineamientos que dicta el sistema de justicia penal acusatorio. Refuerzan vigilancia en ruta de transporte Chilpancingo-Chilapé. El grupo de coordinación Guerrero, GCG, revisó y reforzó el operativo de seguridad a usuarios y choferes de la ruta Chilpancingo-Chilapa, ante las agresiones que han sufrido transportistas. En Chilpancingo, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión de trabajo con autoridades militares, estatales y mandos policiales, donde revisaron los tres casos ocurridos entre el 23 y el 28 de julio. En un comunicado se informó que durante estos ataques relacionados con la base, Morelos, de transporte colectivo de la ruta Chilpancingo-Chilapa, murieron dos personas y se registró el incendio de dos unidades del transporte público y una unidad más fue baleada en la ciudad de Chilpancingo. Los mandos militares y civiles acordaron el reforzamiento del operativo de vigilancia con más personal de las policías estatal, policía federal y de la 35-Zona Militar, que desde este fin de semana se realiza en la ruta Chilpancingo-Chilapa, para evitar otras agresiones contra personas y vehículos del transporte público. En tanto, en esa reunión celebrada en las instalaciones de la 35-Zona Militar en la ciudad de Chilpancingo, la Fiscalía General del Estado informó que avanza en las investigaciones para identificar y dar con los agresores de los chioferes y los vehículos de transporte colectivo de la ruta, Morelos, para llevarlos ante la justicia. Ataque a restaurante deja cinco muertos en Quintana Roo con información de Foro TV y Notimex FSR.